Cuando vuelvo del trabajo Yo te noto preocupada y has dedicado cariño Siempre me haces mala cara y ya no encuentro que hacer Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Si algo supones, oh oh, yo te lo puedo explicar Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Pienso que estás confundida, por esos celos mi vida Ahora te has hecho una herida, cuando yo solo te amo Tantos momentos sentidos, en tantos años vividos No son tan fácil dejarlos, vente de nuevo conmigo Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Si algo supones, oh oh, yo te lo puedo explicar Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Ya no estás en la ventana, esperando mi llegado No, no, pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Ya no tengo tu mirada, y esos besos que me daban No, no, pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Esos sendos infundados, yo creo que de mi te alejan Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar Yo pienso llegar a casa, siempre con tu cara, abrazo corazón Pues si ahora tienes, oh oh, amor en otro lugar 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 ¡Gracias!